En el marco del ciclo de debate político Repensar la Política, la Argentina que se viene, se desarrolló el sexto encuentro con la presencia de Gabriel Fernández, periodista y director de la señal Medios. La actividad tuvo lugar en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad el jueves 9 de junio. Se debatió sobre los conglomerados mediáticos, la ley de medios y las perspectivas del futuro de la comunicación. El tema medios está muy presente en el debate social y se tiende a devaluar su importancia desde una perspectiva y a sobrevaluarla desde otra. Hay que trabajar sobre los medios de manera concreta para entender que tienen una incidencia amplia, vasta pero relativa sobre la comunidad. Comprender la trascendencia que tienen para la instalación de temas pero al mismo tiempo la capacidad autónoma de la sociedad para pensar sus propios problemas. Entre ambos hay que lograr un equilibrio analítico y proceder de una manera adecuada. Cuando alguien cree que lleva de las narices a la comunidad a hacer lo que quiere, se equivoca. Cuando alguien cree que no es necesario divulgar, difundir y ayudar a pensar al conjunto, también se equivoca. La idea es situar en esa zona de equilibrio la incidencia de los medios. Los sectores concentrados se quedaron por un lado con lo que ya tenían, que es la cadena nacional privada, Clarín y sus satélites, pero por otro lado han tomado los medios del Estado, con lo cual la hegemonía es muy fuerte. Esto habla de la necesidad de construir nuevos medios, pero habla también de la necesidad de hacer un balance sobre lo ocurrido antes, porque no se pertrechó adecuadamente a medios que hoy podrían estar más sólidos y dando batalla. Creo que el presente es muy, muy complicado y hay que confiar mucho en la capacidad de reflexión popular para poder avanzar. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El miércoles 8 de junio en el predio de nuestra Universidad, se realizó la Avant Premier de la serie De Nuestro Lado, producida íntegramente por la Unidad de Contenidos Audiovisuales del Centro de Política y Territorio para la señal ACUA Federal. Estamos realmente contentísimos, porque después de un trabajo muy arduo, finalmente podemos salir al aire con De Nuestro Lado, que es el título de esta serie que hemos hecho luego de que se ganara un concurso para hacerla. Esta serie habla de cuáles son las pasiones y los gustos de nuestro pueblo. Entonces fuimos a buscar a todo el país, con un formato un poco como en chiste, las cosas digamos más típicas nuestras. Me parece muy importante poner en claro que esto es un proyecto del Centro de Política y Territorio y de un área específica, que es la Unidad de Contenidos Audiovisuales, que es un equipo importante de gente joven y con una pasión muy fuerte por filmar y por crear cosas que luego se van a ver en la tele, en las redes. En un principio la serie contaba de un formato documental más que nada, pero el canal nos fue pidiendo unos cambios y fue mutando este género collage, que ni siquiera tiene un formato definido todavía, sería un género collage, donde interviene ficción, documental, animación también. O sea, distintos géneros convergen para contar distintos temas de la argentinidad, básicamente. Asado, mate, fútbol, fierreros, fanatismos también. Bueno, se habla de englobar o se intenta englobar todos estos caracteres que hacen a la argentinidad. En la parte de la ficción se hizo un pequeño casting, donde quedó seleccionada María Virginia Godoy, Bimbo, que es la conductora, y Martín Rechimusi, que son como los protagonistas. Son 26 capítulos, lo cual significó mucho laburo, mucho esfuerzo. Lo que más que hicimos nosotros fue hacer un programa desde la Unidad de Contenidos Audiovisuales de la UNAJ, donde estuviera el conurbano, el sello del conurbano, que es lo que falta por ahí en la tele. Entonces la idea era que aparezca Quilmes, que aparezca Florencio Varela, que aparezca Vera Satelli. Porque mucho de lo que van a ver en la serie tiene el sello nuestro. Y una cosa que me gustaría destacar mucho es que esta serie no se podría haber hecho de ninguna manera sin la ayuda de toda la gente de la UNAJ. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. El lunes 13 de junio, en la Sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se llevó a cabo la segunda jornada internacional de Arte, Cultura y Política. Desde las 14 y hasta las 19 horas, se realizaron las mesas temáticas con expositores nacionales e internacionales que desarrollaron los siguientes tópicos, arte y educación, arte y dictadura y arte urbano. Estoy muy feliz de estar acá, primero no por mí en realidad, sino por la escuela, que desde hace tiempo está buscando un espacio de territorialidad y de pregnancia en la comunidad varelense. Y este lugar para nosotros es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Porque nuestra escuela ha sido considerada y forma parte de esta importante jornada en la que vamos a participar. Cobra una relevancia muy importante desde el punto de vista de poder empezar a integrarnos a una comunidad educativa, política y cultural que es cada vez más amplia y que hace crecer a todo nuestro distrito. El libro en realidad es una transcripción de mi tesis doctoral, en la cual trabajo tres autores, Ramón del Valle Inclán, Huidobro y Roberto Arte. Y lo que hago es tratar de encontrarle la beta esoterista en estas tres obras y cuál sería la función de por qué ellos utilizaban estos tópicos. Me parece que es relevante porque en realidad lo que ellos estaban haciendo es tratar de construir imaginarios de lo que iba a ser la patria, que es algo que es muy actual para nosotros hoy en día. El énfasis va a ser en el tema de la cultura de la conveniencia. Cómo hemos entrado en una nueva época de la cultura donde parece que lo conveniente es lo que determina lo que hacemos. O sea, son corporaciones extranjeras que nos dan herramientas muy convenientes, pero que también terminan cambiando nuestra identidad y definiendo cómo nos comunicamos. Entonces creo que hay que empezar a pensar lo digital desde otra postura que fortifique nuestros procesos orgánicos, de formación, de la identidad y que bueno, eso, cuestionar un poco los mecanismos de formación de la cultura digital y proponer otras posturas alternativas. Esta actividad fue organizada por el Programa de Estudios de la Cultura, la materia Prácticas Culturales y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El viernes 10 de junio se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el hall de nuestra universidad. Con gran presencia de público, esta vez la orquesta interpretó un popurrí de obras tanto clásicas como modernas. Primero debo decir que para mí es un placer estar tocando en esta orquesta. He tenido la oportunidad de crecer, tanto musical como personalmente. Bueno, yo estoy desde que se fundó, desde el 2013, si no estoy mal, que comenzó la orquesta. Yo llegué a final del 2012 aquí y pues buscando hacer música, ¿no? Vi la convocatoria, vine, me presenté y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, afortunadamente quedé y debo agradecer por esta oportunidad. Yo soy de Varela, nací, vivo acá hace 30 años y me llevo muy bien con todos los chicos. Es como increíble que haya una orquesta sinfónica. Es algo que apareció hace cuatro años, digamos, a raíz del proyecto de orquestas juveniles, infantiles. Y la verdad que devolverle a la gente, digamos, con música lo que estudiamos nosotros y poder desempeñarnos haciendo lo que nos gusta, es como increíble, la verdad que estoy muy contento desde que entré. La verdad que es un espacio que está buenísimo, que también los estudiantes se junten y vean esta experiencia que es una orquesta sinfónica, que no todos los distritos tienen una orquesta sinfónica. Y además de poder compartirlo en un lugar tan importante como lo es la Universidad Jauretche, que me parece que está bueno que se expanda en todos los niveles, en todas las áreas. Y bueno, la cultura también forma parte de esa expansión y de ese enriquecimiento dentro de la educación. Organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad, la orquesta continuará su ciclo de presentaciones a lo largo del año, los segundos viernes de cada mes. ¡Gracias!